¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también porque desde que regresé del viaje, o bueno desde principios de este año, siento que he perdido mi rutina. La rutina que tanto me costó tener, como que ya me sentía fuera de ella y sentía que no tenía ninguna rutina. Entonces creo que hacer esto me va a ayudar como a volver con la rutina, quizás esta rutina me guste y la esté haciendo o quizás cambie algunas cosas. Pero sí, se me hizo muy interesante, entonces eso vamos a estar haciendo. Y bueno, lo primero en la rutina es levantarse temprano. Aquí dice que a las 8 de la mañana, pero yo quise levantarme un poco antes, entonces lo voy a hacer a las 7. Normalmente yo me levanto a las 9 de la mañana, pero mis clases son a las 11, o sea mi primera clase empieza a las 11. Entonces levantándome a las 9 de la mañana, siento que no me da mucho tiempo de hacer mi rutina, no me da tiempo de hacer ejercicio, de tener como ese tiempo para mí. Porque pues me tengo que empezar a arreglar ya como a las 9.40 más o menos. Entonces tendría que estarme levantando a las 8 todos los días de lunes a viernes y quiero hacer como mi rutina e ir al gimnasio y así, 8, 7 y media. Entonces decidí levantarme mejor a las 7 en vez de las 8 como para que mi cuerpo se vaya acostumbrando a levantarse temprano. Les voy a leer unos beneficios de levantarse temprano. Levantarse temprano regula el ritmo circadiano. Puedes mejorar la productividad. Las personas que madrugan tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. Levantarse temprano beneficia la salud mental. Oigan en mi casa ya hay ruido a esta hora porque mi papá se levanta temprano para ir al trabajo, entonces por si escuchan ruido es por eso. Lo segundo en la lista es beber agua. Y eso siempre siempre lo hago. Lo primero que hago al levantarme es beber agua. De hecho al lado de mi cama siempre tengo una botella con agua, entonces vamos a beber agua. Les recomiendo que siempre tengan una botella en su cuarto de agua porque así van a estar bebiendo más agua constantemente y pues si la tienen al lado de su cama cuando se levanten va a ser lo primero que van a hacer y pues es muy bueno beber agua en cuanto nos levantamos. Ok, lo siguiente es meditar. Yo nunca he meditado. O sea, así como tal meditado de que poner un audio o algo así. Creo que no. Quizás lo he intentado pero no como tal. Entonces lo que voy a hacer es meditar un ratito y voy a orar y dar las gracias. Y sí, pues eso es lo que voy a hacer ahorita. Y bueno, ya que ya meditamos y ya oramos, vamos con el siguiente paso que es abrir las cortinas. Y este paso literal es el segundo que hago. O sea, después de beber agua lo primero que hago es abrir las cortinas porque me gusta que entre la luz a mi cuarto y no sé, es como que siento que ya estoy despierta cuando abro las cortinas. Entonces es de las primeras cosas que hago. El siguiente paso era tender la cama. Ya la tendimos y ahora vamos a hacer algo que normalmente no hago y sé que es bueno pero no me gusta mucho hacerlo, al menos no levantándome. Y es ponerte hielo en la cara o poner tu cara en un bowl de hielo. Sé que esto es muy bueno y lo hago de vez en cuando pero levantándome. Es que a mí no me gusta ponerme nada frío en la cara levantándome. Ni siquiera mi skin care pero pues para el skin care me tengo que obligar un poco. Eso es lo que toca hacer. Entonces vamos por el hielo y vamos a hacerlo. Ok, pues ya aquí tenemos el hielo y el agua. Vamos a hacer algo diferente hoy y también he visto que ponen como dos cucharas en un vaso de agua con hielo y se las ponen así. Entonces eso vamos a hacer ahorita y también me va a pasar un hielito en mi cara. Pero no es bueno que se pasen el hielo así nada más porque les puede quemar la piel, sino que tienen que envolverlo en un, puede ser en un trapito limpio o yo lo voy a envolver en una servitualla. Ok, como les digo yo lo envuelvo en una servitualla que son de estas servilletas para la cocina. Pero primero vamos a ver cuáles son sus beneficios. Dice que el frío ayuda a drenar el exceso de líquidos del sistema linfático, lo que también ayuda a reducir la hinchazón facial. Yo sé que esto es bueno pero de verdad no me gusta ponerme frío en la cara. Menos cuando me acabo de levantar, siento que me molesta. Ok, ya pasaron unos minutos y ya está casi derretido. Entonces vamos con las cucharas. Siento que me congela los ojos. Listo, terminamos con ponernos hielo en la cara. Y el siguiente paso es hacernos nuestro skin care. La verdad es que yo normalmente no me hago mi skin care antes de hacer ejercicio porque pienso que voy a sudar ahorita y me voy a venir a lavar la cara o bañar y se me va a caer el skin care. Pero bueno, aquí dice que nos hagamos el skin care antes de hacer ejercicio. Entonces yo creo que nada más me voy a poner como una cremita hidratante y bloqueador. No me voy a poner todos los pasos de skin care porque no quiero desperdiciar productos. Entonces eso ya me lo pondré después cuando me bañe. Otra cosa que normalmente yo hago cuando me levanto es lavarme los dientes. Me siento rara ahorita sin haberme lavado los dientes todavía. Oigan, creo que esto es lo peor que te puede pasar si te cuidas la piel. Que se te acabe tu producto porque tienes que comprar uno nuevo y los productos de skin care son algo caros. Más cuando se te acaban varias cosas al mismo tiempo y tienes que comprar todas. Ok, lo siguiente es que nos pongamos unos parches para los ojos y que nos preparemos un desayuno saludable. Entonces vamos a ponernos primero los parches. Me han preguntado varias veces dónde compré estos y los compré en Uyu Beauty. Es una página de internet. También pueden checarlo en su Instagram. Ahí tiene el link directo a su página. Sinceramente yo prefiero ponerme los eye patches en la noche. Porque siento que en la noche tengo más tiempo de hacer estas cosas. En la mañana pues no es como que mi prioridad ponerme eye patches. Porque aparte siento que es más relajante como tener mascarillas en mi cara mientras veo una serie, mientras estoy en el celular, mientras leo. Y bueno, ahora vamos a prepararnos un desayuno saludable. Y bueno, ahora vamos a prepararnos un desayuno saludable. Ok, pues de desayuno me preparé huevito con cebolla y pimientos. Y unas salmas. Me quería preparar tostadas de huevito con aguacate, pero no tenía aguacate. Entonces esta fue mi segunda opción. Pero igual me gusta mucho. A mí no me gusta desayunar como cosas dulces. O sea, en la mañana no se me antoja de unos hot cakes o fruta o cereal. Sino que siempre me antoja algo salado como huevito o quesadillas. Pero normalmente siempre desayuno huevito. Entonces sí o sí mi opción saludable iba a ser de huevito. Y bueno, de tomar me hice un juguito verde. Y pues sí, vamos a desayunar. Este sabor de Bloom no me gusta mucho. Es el de frambuesas y fresa. O sea, sí está rico, pero lo siento muy dulce. Me gustó un poco más el otro sabor que es como de cítricos. Trae como naranja, toronja, espinacas. No me acuerdo qué más trae, pero no sé. Siento que esto es muy dulce para mí. No sabe feo, pero simplemente está muy dulce. Ok, pues después de desayunar seguí a lavarse los dientes, por fin. Y ahora sigue hacer ejercicio o pilates. Yo voy a hacer una rutina de pilates y después voy a ir al gimnasio que literal está aquí al lado de mi casa a caminar 30 minutos. Porque es algo en lo que ha sido muy consistente caminar 30 minutos todos los días en las mañanas. Entonces hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer pilates y vamos a caminar 30 minutos. Y oigan, disculpen mi outfit para hacer ejercicio. La verdad es que no tengo como sets bonitos para hacer ejercicio. O sea, sí tengo uno, dos, pero no me siento cómoda con ellos, ¿saben? A mí me gusta como usar como así holgadito arriba. O sea, como que la parte de arriba sea como una blusa así como holgada, grande. Porque, no sé, me siento más cómoda. Entonces, sí, ignoren eso. Discúlpenme, ya me voy a comprar outfits más bonitos. Para hacer ejercicio. Cuando hago ejercicio normalmente no me maquillo. Pero sí me gusta ponerme un poquito de color. Me pongo el Bene Tint en los labios. Me pongo tantito. Y me pongo este rubor de Rare Beauty. Este es en el tono Grateful. Y es como rojito. Me pongo un poquitito porque pigmenta bastante. Y listo. Eso es todo lo que hago. Es muy poquito. No me maquillo mucho. Pero siento que sí se ve un poco la diferencia como no tan pálida. Y bueno, ya nada más me voy a amarrar el cabello. Y ya nos vamos. Por favor, yo staying the right design. Y ya nada más me viaja. Y ya nada más me va a ir. Y ya nada más me va a근car. Y ya nada más me va a dar su posición. O bien. Y ya nada más me va a jugar. Y ya nada más me va a usar. Y ya nada menos me va a dejar. Y ya nada más me va a ir. Ok, como pudieron ver ya me bañé No me lavé el cabello porque me lo lavé ayer en la noche Y estoy intentando lavarlo un día sí, un día no O sea, no tan seguido para que no se me maltrate Y bueno, el siguiente paso en la lista es cambiarse y ponerse algo bonito Para mí esto es algo bonito Obviamente no me iba a arreglar mucho porque voy a estar aquí en mi casa No voy a salir Entonces sí, pues para mí esto es algo bonito y cómodo Y el siguiente paso es un light makeup Que sería como un maquillaje natural Y bueno, yo ya me hice mi skincare otra vez Pero ya como que más completa Y también ya me puse un poco de corrector Polvo y un poco de bronzer aquí Entonces me voy a hacer el resto del maquillaje Solamente me voy a pintar las cejas Rimmel, rubor y los labios Me voy a poner este aceitito para hidratar los labios En lo que me hago el resto del maquillaje Es de la marca Gisou Realmente me está gustando como la rutina Hay cosas que yo cambiaría o haría de una diferente manera O en diferente tiempo Me está gustando porque siento que estoy siendo productiva Y es algo que no había estado sintiendo que fuera en las últimas semanas O sea, sí era productiva en hacer cosas que tenía que hacer Pero como tal en mi rutina de la mañana Sentía que ya estaba como perdiendo eso Me está costando mucho levantarme temprano Y de hecho hoy me costó mucho levantarme temprano Entonces es algo que quiero empezar como a implementar otra vez Trabajar en eso Levantarme temprano para poder tener tiempo para mí Antes de irme a la escuela Como hacer esto Hacer mi rutina Leer un ratito Hacer ejercicio Porque ya me di cuenta que a mí me funciona hacer ejercicio en la mañana No en la tarde No en la noche En la tarde sí he ido porque me obligo a ir cuando No me despierto temprano Y no me da tiempo de ir al gimnasio antes de la clase Entonces me obligo Entonces me obligo a ir en la tarde Pues porque tengo que ser disciplinada Pero la verdad es que prefiero ir en las mañanas Porque ya a la tarde llego muy cansada de la uni Como que lo único que quiero es quedarme en mi cuarto Descansar Y hacer otros pendientes que tengo Sí, pues es algo que vamos a empezar a implementar Esta semana que viene quiero empezar otra vez Mi rutina de mañana Y digo esta semana que viene porque hoy es sábado Y pues mañana no tengo clase Entonces el lunes Quiero empezar como otra vez con mi rutina de mañana Y ser productiva en las mañanas La otra vez le dije a mi hermano que no podía creer como a veces la edad Que te hace querer levantarte más temprano Porque yo me acuerdo que antes cuando estaba más chica O sea, a mí no me importaba levantarme temprano Siempre me levantaba tarde Y ahorita, o sea, de verdad me quiero proponer eso Y empezar a levantarme temprano Porque siento que conforme avanzan los años Y pasa el tiempo Como que quieres hacer más cosas con tu vida Quieres ser más productiva Obviamente cuando estás más chico Pues quizás no sientes esa necesidad Pero ya cuando vas creciendo Empiezas a sentir esa necesidad de hacer Algo con tu vida De ser más productivo De sentirte bien contigo mismo Entonces creo que ya empiezo a entender Por qué mi papá se quiere levantar siempre temprano Aunque creo que los papás se levantan más temprano Y digo los papás porque Siento que muchos papás son así Al menos por lo que yo he visto Normalmente se levantan a las 6 de la mañana A las 5 Al menos mi papá siempre se levanta a las 6 Por el trabajo Pero el domingo igual se levanta muy temprano A las 6, 7 de la mañana Y así he visto que los papás siempre son de que se levantan a las 6 de la mañana O quieren estar haciendo cosas Porque se sienten más productivos Entonces creo que ya empiezo a entender eso Pero bueno, así quedó el maquillaje muy natural Y bueno, lo siguiente en la lista es Hacer journal y beber agua Vamos a beber agua porque ya tengo sed Ahora vamos a hacer journal Tenía tiempo que no hacía journal Era algo que ya estaba haciendo constantemente Pero desde que me fui de viaje y regresé Lo dejé de hacer Entonces vamos a empezar a retomarlo Yo estoy utilizando este journal Que se llama The Gratitude Journal Vienen estas páginas Todas son iguales Y viene Estoy agradecido por Qué haría de hoy un gran día Afirmaciones para hoy Y después viene una sección Para hacer journal en la noche del mismo día Y dice Tres cosas maravillosas que te pasaron hoy Y cómo pudo ser hoy un mejor día Entonces Vamos a hacer esto ahorita Este yo lo compré en Amazon Por si les interesa Se llama The Gratitude Journal Y hay muchos de estos De hecho el original creo que se llama The 5 Minute Journal Pero igual si no se quieren comprar uno de estos Pueden hacerlo simplemente en su libreta Como anotar cosas por las que están agradecido hoy Utilizar las mismas preguntas que yo les acabo de decir Las pueden anotar en su libreta y hacer eso todos los días Ok pues lo último en la lista es leer Normalmente esto yo lo hago cuando me levanto O sea Normalmente yo me levanto Voy al baño Bebo agua Abro mis cortinas Y después me pongo a leer Entonces se siente un poco raro Que esto sea al final Pero igual me gusta Porque luego En las maneras Y me quedo en la cama Me da como Después tantita pereza Como de levantarme Y empezar a hacer cosas Como que me quedo picada Y quiero leer más Entonces Me agrada que Esto sea lo último Para así No tener como Prisa de leer rápido O no continuar leyendo Entonces Les voy a enseñar primero Los libros que estoy leyendo ahorita Porque estoy leyendo cuatro Estos son los cuatro libros Que estoy leyendo actualmente Y ayer terminé La saga de Harry Potter Por fin Y me gustó mucho La verdad me hizo sentir Muy emocional Porque Si me conocen Sabrán que a mí me encanta Me encanta Me encanta Harry Potter Es mi saga favorita Pero bueno Si no saben Hay otro libro de Harry Potter Después de leer los siete Y es Harry Potter Y el legado maldito Que básicamente Es sobre los hijos De Harry Potter Y los hijos De los personajes principales De Harry Potter Que son Hermione Ron Y Harry Entonces Me quedé épica Ayer Yo creo que quizás Empiece este ahorita El otro libro Que también estoy leyendo Es Hábitos Atómicos Está muy 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 bueno Me está gustando muchísimo Me compré la edición especial Este es de pasta dura Y trae más hojas Que el de la edición normal Porque trae como Contenido extra Entonces Quizás igual lea este ¿Qué estoy diciendo? O sea yo quiero leer Todos los libros Pero bueno Igual estoy leyendo Shader Me Esta también es una edición Especial Solamente que no me gustó Mucho esta edición Porque Miren O sea El material del libro Igual es pasta dura O sea pero Siento que es No sé Un material raro Porque no es como El material de Hábitos Atómicos Es como Raro Como que se siente de cartón Entonces Se está pelando Por las orillas Y eso no me gusta Aunque de frente Está muy bonito Pero bueno Estoy leyendo este Ya voy por Más de la mitad Y el último Que estoy leyendo Actualmente Es este Que se llama Cómo vender Una casa embrujada Este no llevo Avanzado mucho Creo que voy por El capítulo Tres Voy por el capítulo Tres Entonces De este estoy Entera Entonces No sé cuál era Ahorita Bueno ya que La rutina que estamos Haciendo Este Tad Girl Supongo que Esa chica Leería Hábitos Atómicos Para ser más Productiva O leer algo más Productivo O algo que me beneficie En mi mentalidad Y así Entonces vamos a leer Hábitos Atómicos Oigan pues Hasta aquí voy a dejar El video de hoy Ya terminamos La rutina De esa chica Y la verdad es que Me gustó Me sentí productiva Creo que es una rutina Que sí podría seguir Solamente Cambiaría de lugar Quizás algunas cosas O modificaría Un poco la rutina Pero definitivamente Me gustó Y me gustaría Como seguir probando Otras rutinas De mañana O incluso Otras rutinas De noche Entonces sí Espero que les haya gustado Este video Y que ustedes igual Prueben esta rutina Para ver si les gusta O si les gustaría Cómo implementarla En su día a día Y bueno Y bueno Ahora sí Eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse A este canal Pero también a mi segundo canal Que se los voy a dejar En la cajita de información Va a ser un canal Donde vamos a estar Como hablando De ciertos temas Y de cómo Romantizar tu vida Y como tips Y cosas así Que sé que les van a gustar El primer video se va a subir Ya la otra semana Entonces No olviden irse a suscribir Darle a la campanita Para que les llegue Una notificación Cada vez que suba un video Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!